¡Vale, caiga! ¡Fuerta, profesor! La guitarra, Jesús. Otra profesor, fuerte para él. Es todo... ...Genderman. Sí, señor. La otra guitarra, Super Daniel. Y en los teclados que no se le ve... ...no se le ve hasta que se pone de pie... ...y entonces ya... Antonio. ¡Tañito! ¡Un aplauso a Antonio! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Avecí! ¡Sáquil! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!